Con el propósito de implementar medidas para prevenir y combatir la corrupción y promover una gestión pública eficaz, este lunes 13 de septiembre se suscribió un memorándum de entendimiento entre la Presidencia de la República y el Sistema de las Naciones Unidas. El acuerdo se orientará al fortalecimiento de las capacidades nacionales a través de la asistencia técnica e intercambio de buenas prácticas. Aquellos que quieren estar dentro del ranking de los más ricos del mundo en la revista Forbes, pero no aparecen en el ranking de los que más pagan impuestos en el Ecuador. Este memorándum de entendimiento nos permitirá establecer mecanismos de integridad, transparencia y rendición de cuentas. El presidente anunció que próximamente presentará una política pública anticorrupción que guiará el trabajo de la Comisión Interinstitucional Anticorrupción y su relación complementaria con las autoridades de control. La asistencia de la ONU tiene que ver con la detección de casos, investigación y recuperación de esos activos que es un clamor nacional. Esta comisión salvaguardará las jerarquías y competencias institucionales previstas en el ordenamiento jurídico del país. Además, detalló algunas de las acciones ya emprendidas en este campo, como por ejemplo la reformulación del sistema de contratación pública, la optimización del cobro de tributos amorosos y la aplicación de una severa política de ahorro en el gasto público, entre otros. Tenemos que comprometernos en la entrega de información de un país a otro sobre las actividades de los ciudadanos de ese país o del nuestro. Tenemos que lograr un objetivo de transparencia global, no solamente transparencia local. La coordinadora residente de las Naciones Unidas en el Ecuador puntualizó en que la lucha contra la corrupción solo será posible a través de un enfoque de alianzas entre todas las funciones del Estado, el sector privado, la sociedad civil, los medios de comunicación y los habitantes del país.